En el marco de los festejos del Día del Músico, el zacatecano Fernando González cuenta cómo ha sido para él ser parte de este gremio desde hace 52 años. Uy, bastante, son 52 años dentro de esto, ya como dentro de los grupos, dentro de las orquestas, dentro del mariage también, porque también donde le hace el favor a uno de invitarlo también, como está la situación, hay que echarle ganas todos los kilos, son 52 años dentro de esto. Ser un músico representa toda una vida, toda una esencia, detalló Fernando González. Representa mi vida, representa toda una historia en mi persona y en todos los compañeros, es muy hermosa esta carrera, dura pero muy hermosa. Bueno, Los Fantasmas, me inicié con ellos, una época bellísima para mí y yo creo para todos los compañeros que todavía aún nos detallan los compañeros que viven, de Los Fantasmas, un grupo muy bonito a nivel nacional. Ando con muchos grupos muy buenos y con mucha sensación lo digo también, es una sensación enorme para mí. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.